El Ministerio de Economía Familiar, en coordinación con representantes de empresas de marcas reconocidas, realizaron la primera Feria Tecnológica con dueños de pequeñas y medianas empresas del Departamento de Rivas. El objetivo principal de la feria es que nuestros pequeños negocios, Pymes, talleres familiares, Pymes Turística, conozcan un poco acerca de lo que son las tecnologías de información y comunicación y que estas empresas están ofertando y que a la misma vez puedan hacer enlazamientos comerciales, ya sea en este espacio o a futuro. Hemos traído especialistas de diferentes marcas. Tenemos aquí las marcas como Epson, el cual tenemos especialistas de Epson, tenemos especialistas de marca Kiosera, el cual son impresiones de grandes volúmenes, tenemos especialistas en el G, tenemos especialistas en Dell, en HP, en Canon y todo lo que tiene que ver con la tecnología para la micro, mediana empresa y también tecnología para instituciones y empresas privadas. Durante la feria presentaron una gran gama de productos tecnológicos de última generación, esto para el fortalecimiento de los negocios y a su vez también muchos de ellos se introduzcan al mundo tecnológico. Ah, muy importantísima porque de esa manera agilizamos nuestra empresa, nuestro trabajo. Bueno, mi negocio es un poco pequeño, pero si yo adquiriera el servicio tiene beneficio porque me ahorraría tal vez tener varios empleados, porque el sistema lo puede hacer todo, entonces ese sería un gran beneficio. En la feria participaron estudiantes de institutos de secundaria como de universidades, también representantes de instituciones y gobiernos locales. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.